pícaro julepe este loguno de 1 40 1 71 y 0 20 es un montado manso garantido para chicos de caballo fue entregado de doma hace un año tiene un año de trabajo en el campo está hecho de trabajo completo de lazo de poncho bolleros tranqueras muy completo es un caballo muy cómodo para andar de muy lindo avance y excelentes andares su padre tinajera renovar es una máquina funcional viene por el facón pinchuca con dorito y paleta y por madre similar ya que viene por el dormido zapateado y más abajo al lindo nene no 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 no